Muchas gracias a Francisco Almaraz. Policías federales capturaron en Nayarit a nueve pistoleros. Están relacionados con el asesinato de dos policías federales apenas el viernes. Son integrantes del cártel de Sinaloa. Fueron detenidos por elementos de la Policía Federal en el municipio de Jalisco, Estado de Nayarit. Fueron detenidos nueve integrantes del cártel de Sinaloa vinculados con el homicidio de dos elementos de la Policía Federal el pasado 10 de junio mientras laboraban en el Estado de Nayarit. Lo anterior ocurrió cuando elementos de la Policía Federal realizaban trabajos de investigación derivados de una denuncia ciudadana que alertaban de que en un inmueble se ubicaban personas armadas. Según las autoridades, estos sujetos vendían droga y cometían asesinatos y secuestros bajo las órdenes del Chapo Guzmán. De acuerdo a las versiones que ellos nos refieren, ellos operan directamente para el Chapo Guzmán cuidando la zona de Tepic, Nayarit. Los detenidos responden a los nombres de Jorge Antonio Arias Flores, Arias El Guacho, Jesús Martínez Espinosa, María Concepción Arias Flores, Jorge Rosa Saldrete, José Prado Márquez, José Mójica Gutiérrez, Luis Torres Muñoz, Rigoberto Romero Pulido y Armando González Castro. Se les aseguraron tres camionetas, 14 radios, 23 teléfonos celulares, 8 fusiles de asalto AK-47, 4 pistolas, 3 granadas y 1.600 cartuchos útiles.